Hola que tal amigos de Compu de Mano, hoy traigo otro revisado para ustedes y en este caso vamos a hacer un revisado de estos dos stylus para lo que es un iPad o un iPhone o un iPod, cualquier dispositivo táctil de lo que es Apple y vamos a hacer una comparación entre estos dos que son los dos que tenemos aquí en Compu de Mano y que son dos modelos totalmente distintos por este lado tenemos el Bamboo Stylus de la marca Bamboo y este que es de la marca Griffon, una marca muy reconocida de accesorios para lo que es los dispositivos de Apple ok, entonces aquí tenemos este de Griffin el cual vamos a abrir antes de abrirlo vamos a leer lo que son las especificaciones de este stylus y nos dice que tiene una longitud de 4.3 pulgadas aproximadamente lo que son 11 centímetros y vamos a abrir esto y aquí ya lo tenemos lo sacamos de esta manera y vamos a dejar esto a un lado lo vemos así y lo vamos a dejar a un lado porque vamos a hacer lo que es el desempaquetado de este para ya entrar a lo que es hacer una comparación de estos dos listo ya tenemos esto aquí abierto pero antes vamos a entrar a lo que debe ver esto nos dan una previa aquí a lo que es aquí trae un clipsito y aquí lo que es la punta de el stylus por esa parte dice Bamboo Stylus y aquí nos dice que es para iPad y que podemos descargar una aplicación de la App Store llamada Bamboo Paper que sirve para anotar y escribir con lo que es este bambú vamos a dejar esto a un lado y bueno traemos este manual de guía rápida de inicio al cual vamos a dejar a un lado y ya tenemos lo que es este bambú bien empacado casi de la misma manera y vamos a dejar esta caja a un lado listo entonces ya vamos a entrar a lo que es la comparación aquí ya tenemos lo que son los dos stylus y bueno vamos a hacer la comparación en cuanto a tamaño y vemos que tienen casi el mismo tamaño pero le gana lo que es el bambú de stylus por menos de medio centímetro le gana tamaño entonces si tienes unas manos más grandes pues te va a servir lo que es el bambú de stylus o si tienes unas manos más de tamaño promedio pues te va a servir lo que es el de la marca Griffith como vemos aquí Griffith y en este lado pues el bambú los dos son diseñados casi de la misma manera para que se hubieran copiado y bueno en cuanto al extremo vamos a enfocar primero como vemos esta punta acá es mucho más terminada y mucho más perfecta y más para decir lo que es un lapicero un lápiz porque es más puntiaguda y esta punta ya es lo que es más redonda entonces yo creería que si quieres escribir o dibujar es mucho más perfecta o mucho más exacta esta y si ya quieres hacer dibujos o algo que no sea tan perfecto te va a servir mucho este ya que es un poco más grueso vamos a entrar a lo que es la comparación de funcionamiento frente a lo que es el iPad 3 entonces vamos a entrar al iPad ya tenemos nuestro iPad aquí entonces vamos a entrar a lo que es ver la función o la forma en que se desempeña el bambú stylus vamos a dejar el de Griffith a un lado vamos a verlo vemos que el funcionamiento es como si fuera completamente igual si estuviéramos un dedo entonces vamos a entrar a una aplicación a ver como es el desempeño algo que se me había olvidado mencionar es que este bambú stylus o el Griffith stylus funciona de una manera en la que esta punta es rugosa y nos va a funcionar para lo que es manejar nuestra iPad iPhone o iPod ya que como muchas de las personas saben el dedo humano tiene lo que son las huellas y vienen especiales para lo que es lo que es los aparatos o los dispositivos de Apple y no lo puedes tocar con ninguna otra cosa que no sea de esta punta rugosa entonces estos stylus vienen con el material rugoso para manejarlo entonces bueno vamos a empezar a crear un nuevo proyecto y a empezar a dibujar ¡Gracias! ¡Gracias! Listo entonces como vemos aquí tenemos lo que es la prueba de este bambú stylus me gusta demasiado tiene un muy buen desempeño y frente a lo que es esta aplicación de notas me gusta mucho no sé si sea la aplicación como tal pero igual me gusta mucho lo que es el stylus me parece que tuvo un muy buen rendimiento frente a lo que es esta aplicación disculpen mi peda letra ahí pero bueno ahí tienen lo que es una prueba de este bambú stylus ahora aquí tenemos lo que es la prueba de lo que es el stylus griffin vamos a probarlo entonces vamos a empezar a escribir listo listo aquí hemos terminado con lo que es he revisado lo que es este griffin en comparación en comparación si se siente lo que es la diferencia entre estos dos físicamente se ven muy parecidos pero en cuanto al desempeño me parece mucho mejor lo que es el de bambú stylus a este este se mueve demasiado y no es tan preciso como lo que es este no se logra ver muy bien lo que es el producto final de lo que acabamos de escribir pero si se logra mover un poco lo que es la ipad teniéndolo en esta forma si se mueve con lo que es el griffin en cambio con este es mucho más exacto y mucho más preciso a la hora de escribir en cuanto a precios pues este es un poco más caro de lo que es el griffin entonces pues ya vemos porque la diferencia de precios los dos los puedes adquirir en lo que es compu de mano pero eso ha sido todo esperamos que les haya gustado este video recuerden suscribirse a este canal de youtube seguirnos en facebook como facebook.com slash compu de mano en twitter como arroba compu de mano y visitar nuestras páginas web que de todas maneras estarán en la descripción de este video muchas gracias por ver este video aquí se acabó el video y hasta luego